Londres, Inglaterra, el peso pesado estadounidense Eric Molina ha sido condenado a dos años de suspensión por un control positivo tras el combate perdido contra el británico Anthony Joshua en el mes de diciembre del 2016, anunció este martes la Agencia Británica Antidopaje, UCAD, Eric Molina durante una pelea, Agencias Todos. Los atletas de todos los niveles deben hacer el esfuerzo de conocer la lista de prohibiciones de la AMA y asegurarse de que no se ponen en una situación de posible infracción de los reglamentos antidopaje, justificó la directora de la UCAD, Nicole Shabster, en un comunicado. El boxeador de 36 años fue suspendido provisionalmente el 28 de octubre del 2017 por un control positivo de dexametasona, glucocorticoide sintético, un producto únicamente autorizado fuera de competición. La suspensión se mantendrá hasta el 27 de octubre del 2019, el estadounidense no negó el consumo de este producto pero recurrió contra la duración de la suspensión, argumentando que él no había infringido voluntariamente los reglamentos antidopaje. Eric Molina durante una pelea, AFS, la sustancia prohibida estaba contenida en un complemento alimentario de vitamina B12 inyectable llamada TRIB12X. Molina reconoció que no había verificado la lista de ingredientes ni solicitado el punto de vista de un experto antes de su consumo. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, box suspensión por DOPIN Eric Molina a dos años.